Miscosta Oriental, Vivian Urdaneta. Miscosta Oriental, Vivian Urdaneta. Estatura, un metro setenta y cinco centímetros. Sus medidas, noventa, sesenta, noventa. Ella es Miscosta Oriental, Vivian Urdaneta. Miscosta Oriental, Vivian Urdaneta. Mayela Camacho es la diseñadora de este sensacional vestido en cortea, realizado en Giorget de Seda, cuyo escote Holters está adornado en los laterales con una espectacular malla de lentejuelas iridescentes que también da su toque de brillos a la cola. Los accesorios de Miscosta Oriental son obra de la orfebre Ana Alexandra Enríquez. Y finalmente, un nombre más para completar solo diez muchachas. Es el último de esta edición. Es Miscosta Oriental, señorita Vivian Urdaneta. Es importante darle un fuerte aplauso a las candidatas que esta noche han dado lo mejor de sí cada una de ellas en este escenario, pero que lamentablemente llegan hasta esta parte de la competencia. Porque a esta segunda etapa solo clasifican las diez chicas que hemos mencionado a continuación. Una de ellas será esta noche Miss Venezuela 2000 rumbo al Miss Universo 2001. Y vamos con Miss Costa Oriental. A ver, escoge una. Solo queda una. Gracias. A ver. Dicen que las últimas son las más difíciles. ¿Cuál consideras son los valores más importantes para mantener unida a una familia? Para mí los valores más importantes son los que me han inculcado a mis padres, a mi familia, que son la sinceridad, la honestidad, la comprensión. Pero el más importante de todos es el amor. Porque sin el amor no hay nada. Y el amor es el sentimiento más maravilloso que puede sentir una persona. Gracias. Muchas gracias. Miscosta Oriental, damas y caballeros, son diez, diez bellezas de este país, Venezuela, pero solo una, solo una puede llegar a representar la belleza de Venezuela en el Miss Universo 2001. No se muevan que regresando sabremos quiénes son. Para pedirle a las dos señoritas que quedan, por favor, se ubiquen en el centro del escenario. Miss Apure, Miss Costa Oriental, Miss Costa Oriental, Miss Apure, una de ellas se convierte esta noche en Miss Venezuela. Una de ellas nos representará en el Miss Internacional y la otra irá al Miss Universo 2001. Atención, Venezuela. El momento más esperado de la noche irá al Miss Internacional, Miss Costa Oriental, porque Miss Venezuela 2000 es Miss Apure. ¡La señorita Ema Echval! ¡Gracias! Martina Torobut y Norkis Batista coronan a nuestra nueva reina. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta noche llena de emoción. ¿Fabiola? Muchísimas gracias. Fue un enorme placer estar junto a ustedes, junto a Mar, junto a Maite. Gracias y será hasta la próxima. Gracias a ustedes por estar también conmigo esta noche, por haberme lo permitido. Gracias, Venezuela. Todos son hermosos en este país. Les agradezco mucho. Felicidades. Pásenla muy bien. Y con la imagen de la nueva reina, demostrando que Benevisión es el canal de la belleza, nos despedimos hasta el año que viene, agradeciéndoles enormemente la atención prestada. Mil gracias por haber estado con nosotros esta noche y nos veremos el año que viene. Gracias. Telcel Belsaud presentó La coronación de la mujer más bella de Venezuela. La 对ación de la mujer más bella de Venezuela. uryla. Assad. Oye, cariño, cuando me das un consuelo Hay un consuelo que ya es mucho padecer Por ese amor que me juraste un día Ese día que ya nunca olvidaré Oye, cariño, cuando me das un consuelo Hay un consuelo que ya es mucho padecer Por ese amor que me juraste un día Hay ese día que yo nunca olvidaré Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer Siento en el alma una cruel desilusión Por ese amor que se fue con mi querer Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer Siento en el alma una cruel desilusión Por ese amor que se fue con mi querer Tú me quisiste, tú me quisiste Y no te supe comprender Que yo te olvide, que yo te olvide Eso nunca podrá ser Desilusión por un querer Como quieras, como quieras que te ponga La mano en la cintura y en la piel Desilusión por un querer Y una virgencita de la carita pa' mi mamá Desilusión por un querer Si el tiempo, tiempo me da Yo te entrego el corazón, mi cariño Desilusión por un querer Es un dolor que no puedo resistir Como lo ves Pero es un dolor que yo no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer Mamá Siento en el alma una cruel desilusión Por ese amor que se fue con mi querer Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer Siento en el alma una cruel desilusión Por ese amor que se fue con mi querer Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer Siento en el alma una cruel desilusión Por ese amor que se fue con mi querer Tú me quisiste, tú me quisiste Y no te supe comprender Que yo te olvide, que yo te olvide Eso nunca podrá ser Desilusión por un querer Como quieras, como quieras que te ponga La mano en la cintura y en la piel Desilusión por un querer Y una virgencita de la caridad Pa' mi mamá Desilusión por un querer Si el tiempo, tiempo me da Yo te entrego al corazón mi cariño Desilusión por un querer Desilusión por un querer Como quieras, como quieras que te ponga Desilusión por un querer Nada para elочему ¡Gracias por un querer! Gracias.